Y en el conde no piensa en responder las últimas declaraciones de Giovanni Medina. Tiene fe en Dios para que todo se aclare. No me interesa contestar a un ser que ha hecho tantas cosas tan terribles. Que Dios lo bendiga y que ojalá pronto Dios toque su corazón y acepte platicar conmigo como padres de Manuel para dejar de afectar a esa criatura que tanto dice amar y que tanto amamos como padres que somos. Y pues bueno, ya lo que se diga, desafortunadamente podemos decir misa. Lo importante es que salga la verdad y que el pequeñito deje de ser afectado. Porque es algo muy duro ver sufrir a un hijo, verlo perder su sonrisa. Ahora sí que aquí reza el dicho que dicen que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se vive. No, pero nunca pensé que tanto así. Oye, pero aparte... Es verdad que nunca pensé que tanto así. Si alguien me llega y me cuenta, vas a vivir esto, esto y esto, no se lo creo. No se lo creo. Pero va a ser una historia maravillosa en un futuro para contar y para dar testimonio que Diosito nos sacó adelante y que todo se resolvió favorable. Y cuando mi niño esté grande, él va a darse cuenta que su madre siempre luchó por cuidarlo, por salvaguardar sus intereses, su vida, sus emociones, su corazoncito. Y que en el momento que yo pude parar esto, que era cuando esta persona andaba huyendo, que tenía una orden de aprehensión, no procedí con abandono de hogar, ni por pensión. Simplemente tuve misericordia porque era el papá de mi hijo. Cuando mi hijo sepa eso, yo sé que él va a valorar mucho ese esfuerzo. Ninel Conde luchará para que todo se aclare y que el menos lastimado sea su hijo. Confiamos en Dios, que todo se tenga que acomodar y que nos dejemos de dimes y diretes y de circos de esa naturaleza. Porque pues bueno, el único que pierde es mi chiquito. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.